Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Ayrol Arte En este su canal Con toda la información Y también los premios de la América de Cali Si quieres ganar Suscríbete al canal de una vez Activa la campanita de Youtube Y recuerda dejarnos tu like En este video Me gusta, me gusta, me gusta Compartir el video, compartir el canal Y seguir nuestras redes sociales Nuestra nueva página de Facebook La Mechita América de Cali Nuestro grupo que se llama igual en Facebook Y el Instagram de La Mechita 1979 Bueno muchachos Mañana juego ante Medellín Para cerrar ya lo que es el 2023 A nivel futbolístico Para la América de Cali Un año que hubiéramos querido Que terminara de otra forma Con un título Pero no fue esquivo El partido es a las 8 y cuarto de la noche América Medellín Nosotros estaremos desde las 7 y 45 Con ustedes En la transmisión de siempre La Mechita Para que nos acompañen Y bueno América Después de ese partido Donde pudo sacar los 3 puntos Antemillonarios Dejando Eliminado Al equipo Que Realmente Mucha gente pensaba Que iba a ser el finalista Pues ahora tiene que enfrentar A Medellín En este partido Para mi muchachos Es un partido Importante Desde el sentido que Vamos a poder ver Unos jugadores Que no hemos visto Ya van a ver la convocatoria O que no han tenido muchos minutos Hay novedades en ella Y También es importante Como lo decíamos En el programa de hoy De La Mechita Infomechita Ustedes saben que tenemos Nuestro programa diario A las 6 pm Pues decíamos Es un partido Por lo menos Para lavarse Y seguir lavándose la cara Después de lo de Millonarios Un partido Donde Se tiene Que sacar Un resultado Para no quedar Con tan solo 3 puntos En un cuadrangular Porque sencillamente Sería algo histórico América Nunca Habría tenido Tan poca puntuación En un cuadrangular De torneos cortos Así que hay que sacar Esos 3 puntos Ya Medellín Pues muchos Podríamos pensar No Medellín Este Tiene En mente La final Ya Y Pues básicamente Este partido Es por Cumplir Pero resulta Pasa y acontece Que Al mirar Primero La boletería Está agotada Para mañana El hincha de Medellín Quiere una victoria De su equipo Va a ser una verdadera Fiesta El Atanasio Girardot Porque Van a celebrar El paso a la final Paso que hubiéramos Querido tener nosotros Pero al final No se pudo Y pues Obviamente Están Con un tema Que muy pocos Conocen Y es El asegurar La localía En la final A ver Les voy a contar Cómo es la situación Medellín Tiene 41 puntos Tolima Tiene En reclasificación Del semestre Segundo semestre Que te da La posibilidad 51 Perdón Que te da la posibilidad De ser local Terminar de local Tolima Tiene 49 Junior 40 Si clasifica Junior Medellín será local Sí o sí Pero si Junior Pierde mañana Medellín Pierde mañana Perdón Y Tolima gana Tolima terminaría De local Por eso es tan Importante Para ellos El ganar Ese partido Y lograr Este El pase A la final Pero terminando De local Ok Entonces Es muy bueno Tener esas cosas En cuenta Muchachos No olviden Todo lo que quieran Camisetas de la América Así como las que tienen Los muchachos Ahí en la foto La roja La blanca nueva Este semestre Que están en promoción Para quienes Escriban ya Al 304 143 9357 De Farisports Y digan Que van de la Mechita Tienen precio especial Solo por diciembre Escriban ya Y no olviden Que si tienen Un producto Un emprendimiento Y quieren Publicitarlo Aquí En la Mechita Se los Publicitamos Van a llegar Van a llegar A mucha gente Y van a poder Vender Su producto De una Corfo Ok Nosotros llegamos A mucha gente En este canal Más de 500 mil Personas Y tenemos Los mejores Premios 500 mil Personas Al mes Vamos a ver Cómo serían El tema De los convocados De América Que ya están Definidos Que viajaron Y también El tema De Este Los jugadores Que son Novedad En esta Convocatoria Muchachos Ya Y se darán Cuenta Que hay Muchas Novedades Muchas Novedades Y creo que Lo que ha querido Hacer El profesor Lucas González Con esta Convocatoria Es sencillamente Darle La oportunidad A varios jugadores Que no habían tenido Minutos Bueno Aquí vemos Arquero Jorge Soto Y Diego Nova Los arqueros Kevin Andrade Aparece Joey Sosa Muchachos Milagro No está John García Ustedes saben Que él estaba Con unos temitas Físicos Y no No estaba muy bien Que digamos Para el partido Con Millonarios Sin embargo Jugó Gastón Sauro También está Edwin Velasco Cierto Snail Dermena Brian Correa Que reaparece En convocatoria No está Marcos Mina Lucho Paz Josen Escobar Franco Leis Felipe Mosquera Aurelio Domínguez Ese jugador Que ha descrestado En las divisiones Inferiores de América Procedente de Nacional Que conoce El profesor Lucas González Y que se lo trajo Para acá Y que había debutado Contra Bucaramanga Extremo Andrés Sarmiento Cristian Barrios Cierto Edwin Cardona Adrián Ramos Y Johan Garcés Otro de mis hijos Delantero centro Sub-20 Goleador del torneo De las Américas Y con gran Presente En las categorías De formación Del América Esos son los convocados Muchachos Para mañana La posible nómina Sería Con Jorge Soto En el arco De acuerdo A la convocatoria Sneijder Mena Por derecha Edwin Velasco Por izquierda Kevin Andrade Con Gastón Sauro Luis Paz Con Josen Escobar Otro de los que no está Es Jader Quiñones Ya Por izquierda Jugaría Sarmiento Barrios por derecha Edwin Cardona Y Adrián Ramos Esa sería La titular De la América Don Leo Muchachos ¿Qué opinan? ¿Les ha gustado La convocatoria? ¿Cuál es su pálpito Para mañana? Dejen su comentario Si les ha gustado Este video Regálenos su like Compártanlo En redes sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita América de Cali Twitter Arroba La Mechita 11 Que es el del canal Mi Twitter personal Arroba Jairo Lartes Y nuestro Instagram La Mechita 1979 No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto